Ahí lo podemos ver como brilla, ¿no? ¿Ya vieron allá la estrellita al fondo? Ahí está la estrellita. Ahí podemos ver el alumbrado del puente peatonal, espectacular el alumbrado del puente del éxito. Nos estamos dando cuenta que la ciudad de Ibagué está pasando por una crisis. No sabemos si una crisis de mentiras o una crisis económica, pero aquí pasa algo extraño y es que en temporada de decembrina eso se ve mal para Colombia y sobre todo la imagen de Ibagué se ve mal para el mundo. Entonces, mi gente, ¿qué está pasando? Vamos a verlo todo esto aquí en Tolly Vida. Recorrimos una parte de la carrera quinta, entre la 80 hasta la 15, esperando encontrar estos alumbrados navideños que decoraban esta importante avenida de la ciudad. Pero sean ustedes testigos y dejen su comentario. Bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden ver acá, ven cómo quedó, ¿no? ¿Cómo brilla? Los huecos de Ibagué en Navidad, ¿no? Ahí quedó el alumbrado. Y les faltó, ¿no? Se comieron la mitad. Porque ni siquiera, o sea, si me acompaña el cámara por acá, ni siquiera, ni siquiera desde la tercera, donde inicia la tercera peatonal, el sal alumbrado. Inicia tarde, se comieron la mitad. Bueno, mi gente, y como me encuentro acá al lado de mis primeros 100 millones de pesos de luz. No encuentro fallas en su lógica. Bueno, como podemos ver ahí un poco, no sé si se nota en la cámara, pero podemos ver algo de lo que se llama estrategia de visualización. Como pueden ver, las luces están apagadas y tapan la cagadita, como dicen por ahí. Taparon la cagadita. Aquí no pasa nada. Cierra y que nos vamos. Pero igual ahí queda, ¿no? Ahí les dejo la duda. ¿Qué pasó ahí? No hay nada. O sea, como quien dice, les damos un poquito de amor por la tercera y quiten todo que nos vamos, ¿no? ¿Qué pasó con el parque? Este parque era uno de los mejores adornados. Si no estoy mal, acá solían haber el año pasado unos regalos, unos regalos de proporciones grandes que alumbraban de manera fuerte. Y un árbol gigantesco. Pero ahorita no hay nada. Mis ojos, mis ojos. Y con ustedes el alumbrado de Ibagué, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Efecto de cámara? ¿Efectos especiales? Como que los deshicieron, ¿no? Ahí podemos ver cubitos de regalo, pero están apagados. Se supone que el alumbrado se prende el 7. Ahí sí me avergüenzo con ustedes tenerles que presentar mi hermosa ciudad musical con ese alumbrado, pero es lo que hay, ¿no? Así que ahí les dejo. ¡Feliz Navidad! Y gracias a la alcaldía de Ibagué por esos 500 millonzotes que nos quitaron del bolsillo para hacer el super alumbrado, ¿no? Que están viendo ahora. Bueno, mi gente, ya para finalizar el recorrido del alumbrado navideño de Ibagué, les muestro este lugar tan emblemático que por años se ha puesto una decoración navideña épica. Y pues quedado mucho que hablar, pero pues hoy en día nos encontramos con eso. Ni siquiera una luz, no hay ni una luz como para decir, invitar a la familia, ¡Ey, vamos a ver el alumbrado! No, no, no. No sé qué pasa, no sé qué está pasando en Ibagué. Repito, nosotros no estamos hablando mal de Ibagué. Tampoco estamos hablando mal de la alcaldía, simplemente les estamos preguntando qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con esos 500 millones que se invirtieron o se iban a invertir o qué pasó? Porque a la final nunca nos dijeron nada, nunca salieron hablando. Y es un poco triste el panorama que nos encontramos hoy en día acá en la ciudad de Ibagué, en el Parque Centenario, un parque tradicional, ¿no? Donde se habían celebrado muchas cosas, se solía venir en familia a ver el alumbrado público y pues este es el panorama de ahora.